Por orientación desde la Secretaría de Educación, todos los 15 de septiembre, se debe llevar a cabo en las instituciones educativas de Antioquia el Día de la Convivencia Escolar. Es el caso de la Institución Educativa Rural Jaipera. Este día se celebró con gran creatividad. Estamos utilizando a todo el equipo de la institución. Los docentes de primaria dirigen las actividades de secundaria y los de secundaria los de primaria. Entonces es una carrera de observación donde hay actividades como personalizar camisetas, circuitos, rumba aeróbica, descubrir ciertas emociones. Porque para lograr un óptimo aprendizaje hay que ir más allá de teorías escritas en cuadernos. El conocimiento en esta ocasión se transmitió a través de actividades lúdico-pedagógicas que potencian el desarrollo de muchas habilidades. Jugar y divertirnos, quisiera que eso se siguiera realizando porque es muy bueno. A estudiar, aprender a bailar, aprender a leer, muchas cosas. En un ambiente escolar hay dos aspectos fundamentales, el académico y el de convivencia. Antes manejábamos las cosas como reglamentos y todo se debe integrar. No voy a dar resultado en la parte académica si no sé convivir. Entonces primero la relación con el otro, la armonía con el otro para poder desarrollar esa otra capacidad intelectual. Días que definitivamente quedarán en la memoria de toda la comunidad educativa, especialmente los estudiantes, ya que son esos momentos donde se ríe, se juega y se deja explorar a través de la creatividad lo que se vuelve más memorable.